El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Damos la bienvenida a autoridades del Presidium, doctora Beatriz Gutiérrez Mujer, esposa del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Contador Público, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del Estado de Quintana Roo. Contador Víctor Masta, presidente municipal de Tulum. ¡Que viva Tulum! ¡Que vivan los pueblos mayas! ¡Que viva Andrés Quintana Roo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!